Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Gerard, soy el responsable de marketing en el despacho de abogados Valsales Group y en el vídeo de hoy hablamos de la renovación del arraigo laboral. Así que, tanto si estás en España con esta residencia con el arraigo laboral, como si estás pensando en solicitarla, quédate, este vídeo te interesa porque vamos a ver en qué consiste y cómo funciona exactamente esta renovación del arraigo laboral, en qué momento tienes que hacerlo, algo muy importante, dónde y cómo y, en especial, cuáles son las tres vías, los tres caminos, tus tres opciones para realizar esta renovación de manera exitosa. Así que, sin más, vamos a por el vídeo. Lo primero que tenemos que entender, y es un matiz muy importante, es en qué consiste realmente esta renovación del arraigo laboral. Pues bien, tal y como ya sabrás y tal y como hemos visto en otros vídeos, tanto el arraigo laboral, como el social, como el familiar, cualquier tipo de residencia por circunstancias excepcionales, que son tarjetas por un año, no se pueden renovar. Es decir, tú no puedes estar con tu arraigo laboral durante dos años en España. Por lo tanto, si tú lo que quieres es quedarte a largo plazo para permanecer en España una vez termine este año el arraigo laboral, lo que vas a tener que hacer es modificar a otro tipo de autorización de residencia, cambiar tu tarjeta de arraigo laboral por otra distinta. Tres opciones distintas, tres opciones diferentes para hacer esta modificación, esta renovación, entre comillas, del arraigo laboral. Y eso va a depender de cuáles son tus planes en España y qué es lo que has hecho durante este año de arraigo laboral. En primer lugar, si tú has estado en España trabajando durante el año de arraigo laboral, vas a poder modificar a un permiso de residencia, a un permiso de trabajo por cuenta ajena. Si has iniciado tu propio negocio, si has estado trabajando como freelance, como autónomo, como autónoma, entonces vas a poder modificar un permiso de autorización de residencia por cuenta propia. Y si tienes fondos suficientes, si tienes dinero suficiente como para mantenerte en España y no tener que trabajar, entonces vas a poder modificar a una residencia no lucrativa. A continuación en este vídeo vamos a ver, vamos a analizar cómo funcionan cada una de estas tres vías para modificar tu residencia por arraigo y cuáles son los requisitos en cada caso. Pero antes de ello, si todavía no lo estás, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube ahora mismo. Publicamos vídeos todas las semanas, vídeos que harán tu vida en España como extranjero muchísimo más fácil. Así que si todavía no lo estás, suscríbete ahora mismo. En primer lugar, el primer tipo de modificación, modificar el arraigo laboral a residencia, permiso de trabajo por cuenta ajena. Ese es el caso en el que has estado trabajando en España durante tu año de arraigo y quieres seguir haciéndolo, ¿de acuerdo? Entonces hay diferentes supuestos en los que te puedes encontrar para poder, para cumplir los requisitos de esta modificación que realmente son los mismos que para renovar una autorización de residencia por cuenta ajena. ¿Cuáles son estos supuestos? En primer lugar, durante tu año de arraigo, si has estado trabajando tres meses por lo menos, has sido despedido pero después has buscado empleo activamente y has encontrado una nueva oferta, podrías realizar esta modificación. También puedes hacerlo si has trabajado por lo menos seis meses de los doce del año de arraigo laboral y has encontrado una nueva oferta de empleo. Si has trabajado nueve meses por lo menos de esos doce, no necesitarás encontrar una nueva oferta de empleo porque podrías hacer la renovación. Obviamente, si tenías un contrato laboral, estabas trabajando y ese contrato se mantiene en el tiempo, más allá del año de arraigo laboral, también vas a poder realizar la renovación. Y, como último caso en el que te podrías encontrar, si estás recibiendo, no estás trabajando, pero sí estás recibiendo algún tipo de ayuda económica por desempleo, también vas a poder realizar esta modificación. Segundo lugar, si no has estado trabajando para una empresa, si no has montado tu propio negocio, estás dado alta como autónomo, como autónoma y has desarrollado actividades como profesional independiente, vas a poder modificar a un permiso de trabajo por cuenta propia. En este caso, habría dos supuestos, dos situaciones en las que te debes encontrar para poder realizar esta modificación. En primer lugar, la actividad económica que has desempeñado como autónoma, con tu propio negocio, se va a mantener a lo largo del tiempo, más allá de ese año de arraigo laboral. Y, a la vez, estás al día con todos los pagos con Hacienda y con Seguridad Social. Es decir, no tienes ninguna deuda con estas instituciones. Por otro lado, en el otro supuesto en el que te podrías encontrar, es en el que has cesado tu actividad laboral, ha acabado, ha terminado, has tenido que cerrar tu negocio y estás recibiendo algún tipo de ayuda, algún tipo de prestación por cese de actividad. Estas serían las dos opciones para modificar el arraigo laboral hacia un permiso de trabajo por cuenta propia. En tercer lugar, la última opción es la que no has estado trabajando en España, ni por cuenta ajena, ni por cuenta propia, no tienes una oferta de trabajo, tampoco te has dado alta como autónomo y has desarrollado tu propia actividad profesional, pues tienes dinero suficiente para mantenerte en España. Si tienes fondos económicos suficientes, vas a poder modificar a una residencia no lucrativa. En este caso tienes dos opciones distintas. La primera opción es que estos fondos sean tuyos, seas tú el titular de estos medios, de estos fondos económicos. Si ese es el caso, vas a tener que demostrar que te posees un 400% del IPREM, aproximadamente son unos 27.000 euros anuales. En segundo lugar, lo que también podrías hacer es aprovechar, usar los fondos económicos de un familiar directo que reside en España, con el que convivas, normalmente es el caso del cónyuge. Si ese es el caso, si esa es la situación, la cantidad aquí de medios necesarios para poder realizar la modificación varía y van a ser exactamente los mismos, los mismos criterios, los mismos requisitos que en el caso de la reagrupación familiar. Si quieres saber más, te dejamos aquí un vídeo sobre la reagrupación familiar en el que te los explicamos, te los contamos al detalle. ¿Cómo y cuándo se realiza la solicitud? Pues bien, esto es muy importante porque esta solicitud de modificación de la regula laboral, la vas a tener que realizar 60 días antes de que te caduque tu tarjeta por circunstancias excepcionales y hasta 90 días después tienes este plazo para presentar tu renovación. No obstante, nuestra recomendación obviamente es que empieces lo antes posible, empieces antes de que se termine esa tarjeta, los 60 días antes para evitar cualquier tipo de problema y de demora. Entonces, una vez tengas toda la documentación preparada, es un trámite que vas a poder presentar de manera online. Como siempre, vas a tener que esperar tres meses a que la oficina de extranjería emita su resolución. Con esa resolución acudirás a la Policía Nacional de nuevo para registrar tus huellas y que te expidan la nueva tarjeta de residencia. Si tienes dudas, si necesitas que te ayudemos con este procedimiento a preparar la solicitud, a asegurarte que no te dejas ningún requisito y que los cumples todos al detalle, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info.valsalesgroup.com Nuestros abogados expertos en extranjería estarán encantados de ayudarte, de resolver cualquier duda, de asesorarte legalmente paso a paso para asegurar que cumples con tus objetivos. Así que sin más, eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.